Todas las empresas que se dedican a la misma actividad productiva conforman un sector de actividad. Negociar convenios sectoriales da más cobertura y seguridad a más personas. Regula por igual las condiciones laborales en empresas grandes y pequeñas, con representación y sin representación. Comisiones Obreras. Más cobertura, más seguridad, más personas. Comisiones Obreras. Suma.